Bueno gente hoy les voy a enseñar el bloco Tutti capturando el punto y el arma que estoy usando es este el paladin un sniper déjenme hablar primero y estoy jugando a capturar el punto porque tengo un desafío más en internet también parece que es un desafío tengo un desafío de ganar cinco o jugar cinco partidas capturando el punto y llevo el paladins porque necesito también hacer este desafío de hacerme un colateral o sea de un tiro matar a dos enemigos difícil está pero lo podemos conseguir si es que no fallo tanto pala a ver si me falle a diablo mira eso estaba en medio medio pila uy a ver no tiene que nada diablo bueno por lo menos estamos que todo en el puto verdad ah puta madre no cope no él no sabe donde no ya 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 cuánto dura esto diablo si a la mano no lo escuche a ver sal 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 no sale método hola buenos días ya 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 raise Themen está rayo para que apareciera un en tres ahí a perdieron Liberty porque yo tengo un sniper no tengo nenhum interesante real menace sean un A media distancia Porque así si tú fallas Pues tendrás que correr por dos segundos Para recargar y curarte O sea, tampoco soy un profesional Ah, menos ahí Diablo Oye, está difícil esto A ver, quiero volar A ver, dije, quiero volar ¡Wiii! A ver ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Alguien está en punto? ¿Qué? ¿Qué hace Kim? ¿Está en punto? Yo le protejo a este lugar Si es que puedo No Espera, ¡es nuestro punto! Eh, coño No Eh, wow Va a salir, va a salir, cuidado Eh, el RxD No Es medio normal el, 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 la mierda El carrito No Ya, va a salir por aquí ¿Quién te? ¡Oh, colateral! ¡Sí! ¡Al fin! ¡Sí! ¿Colateral es verdad? ¡Oh! Aquí sale el puto, ok ¿Qué más puedo pedir? A ver Vengan, putos A ver, UA, UAV IA Diablos Sacaron la, la mejor thrash del mundo Bueno Misión cumplida Me saqué el colateral Mmm Ay, no sé si seguí jugando A Sniper Ay, si voy a seguir jugando a Sniper Eh Este No No Otro colateral Diablo Tuve media hora Ah, este no me lo contó El primer colateral no me lo contó Oye, esto Me están robando las kills Adiós Me están robando mis desafíos Fucking juego de mierda ¿En serio? Primero no me Si no me hubiese No me hubiese Ah Si me hubiese Ah, coño No me hubiese este Contado eso Me le cago en la madre que los parió A ver Bueno, dos En mi En mi defensa hice dos colaterales Así que no me jodan No me jodan No me jodan No me jodan Ya Ya he completo el desafío Bueno Faltaría Eh, puto Ah Eh ¿Están quietos? Ah Si, están maniquichanes Pero nada más me vieron Ah, tatatata Pues Pues nada Ya tengo el desafío Que se parece que lo doy con la tierra Vamos a hacer puto Puto También Ah Bueno, pensaba que Bueno, si Es muy difícil Porque llevaba casi como dos días Con este desafío En mi defensa Hice dos colaterales No hice uno No sé por qué no me lo contó Ah Y el otro desafío Un enemigo Usando la habilidad especial De los personajes Eh Cago los muertos Oye Están capturando el punto Y yo aquí Oh El punto está aquí No 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 El punto es mío Ahí está Llegué El punto es mío What are you doing? Ah Me cago en la madre del internet Bueno I'm very happy Con mi colateral Eh Baje de ahí Adiós No le di Ah Ya la madre ¿Cuánto llevo? Diablo Llevo más muerte Que kill Ia Breki Me voy a engorilar Después de aquí Eh Ah Ya lo Por un momento Vengo a un lugar Y están por el otro lado Me voy a engorilar Me voy Hijo de puta Me encojoné ya Coño Ya me encojoné Contra No me Jodan Ah Bueno Este ya me descojonó Eh Oh Aquí está el punto No ¿Cómo? No le di Ay Pues haría que le di A ver Ahí sí le di El punto es mío Ia No copen Violación anal Muere Ah Corre Uy Eh No 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 Pichita Diablo Mira que puta es de nosotros Un cuicope Adiós ¿Qué? Ah Tú puedes activar eso Debajo del agua Los campas Tatito Mataron a Tatito Eh 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 Y el compañero no lo mata Ah Que tienen nuestro punto Mierda Y me caigo A ver Quiero volar No No quería volar aquí Ah Oh No Uy Sigo vivo Sigo vivo Ah Ah Corre Corre Y los enemigos Están aquí al frente ¿Ese fue el punto? Debajo del mar Debajo del mar Había un pollo Bueno Un pollo Nadando ¿Dónde están los enemigos? Oh You hacking You hacking You hacking You hacking You hacking You hacking No mueres No mueres No sé cuánto tiro le di Van matar al hacking Ah ya la mataron Pero todavía sigo hacking Permiso Compeñero, mátalo De espalda Y ya se sacaron eso Yo diría que no le quedan tiempo No le doy Le doy No le doy Esa la madre, pensé que le di En el ombligo Uy, el punto de nosotros Ay, vayanse a la verga Bueno, nos jodimos Estamos ganando Ay, chum, jodida pela Cuida, parkour No Parkour Por el carajo, el punto Parkour Parkour El punto es de nosotras Dame tu arma Eh, adiós ¿Qué es esto? Diz que Diz que con mirilla térmica ¿Qué es lo que hace? Uh No, el punto es mío Bueno, el compañero lo coge primero Ya loco, ¿sabes aquí no me cuentan las balas o qué? A ver, ¿quién es primero que va a pasar? Ay, usted Asómese Bueno, entro, ya falla el disparo Usted No Ja, ja Puto Bueno No lo callo esta gente Bueno, por lo menos hicimos ¿Cómo tú te llamas? Rocket Power Anime Y no había más nombres en esta vida En esta vida Esta vida Bueno, dice el desafío, ¿verdad? ¿Cómo puedo ver el desafío? Déjame ver el desafío Bueno, nada, eso yo voy aquí a ver porno A ver Adiós, esto está muy alto A lo que cargan Ajá Ah, ya cargó Ay, verdad Ya quitaron la experiencia esta El polito A ver Dime qué hice Sí No Vamos a ver los desafíos Me olvidó Aquí Sí Ay, este Lo terminé en algún otro momento ¿Qué desafío hay aquí? Qué sé yo Que hay que desafío aquí Bueno Si les gustó el vídeo Adiós, nos vemos Adiós, bye, bye, bye